¡Suscríbete! ¿Cómo te sientes de llegar a Gómez Palacio y la verdad hay mucho público que también apoya a Gómez Palacio? Claro que sí, mira, creo que Gómez Palacio es una plaza muy buena, creo que la gente siempre nos recibe con mucho calor, creo que en lo personal me gusta enfrentar a luchadoras fuertes, del peso y de la talla de Big Mami, que son luchadoras muy muy fuertes, muy capacitadas, digo, por algo está donde está, y demostrarle a la gente, ¿no?, que Saria Divina es un luchador con 10 años de trayectoria y que viene con todo. ¿Qué le dijiste después de un rato de pandemia, ya después de mucho tiempo de lucha, volver ahora sí que a un ring? Pues, ¿qué crees?, que la verdad es que estamos acostumbrados a las funciones con gente, ¿no?, entonces ahora en pandemia hubo muchas empresas y promotoras que hacían funciones en línea o transmisiones en vivo, ¿no?, para tener vigencia, estuvo muy padre, algo diferente, pero sí se extraña, ¿no?, la gente, que te miren, que te griten, y tú gritarles, la interacción, porque al final de cuentas es eso, ¿no?, el luchador se debe al público y creo que eso es algo que se extraña. Vaya, vaya un momento con el público, el interactuar, de primero te odiaron, pero al final el público salió muy contento y vaya que te amó, y la gente pidiéndote fotografías, la verdad yo creo que eres un luchador en ascenso a esta pandemia, en vez de bajar los bonos yo creo que aumentaron y, pues bueno, felicidades Estrella Divina. Gracias, pues muchas gracias antes que nada, ¿no?, por reconocer mi trabajo, creo que es lo que buscamos todos como luchadores, ¿no?, yo estuve en una empresa, ¿no?, y cada quien cuenta como le va en la historia, ¿no?, en ese caso, como todos lo saben, estuve ahí, no fue la mejor proyección, hoy en día creo que Independiente he estado en muchas arenas muy buenas, he salido fuera de México, entonces he estado bastante, bastante vigente, y creo que he estado en muy buenos lugares en las carteleras y mi calidad de lucha pues se ha mantenido, entonces creo que me siento muy bien, me siento fuerte y me siento lista para cualquier reto que venga. ¿Va a llegar la rivalidad con las chotas? ¿Vas a poder culminar esa rivalidad con cualquiera? Mira, las chotas es un tema bastante complicado, ¿sabes?, yo voy a Naocalpan, la verdad, a demostrarles, a callarles la boca y a demostrarles que ellas dicen que son las reinas de YouTube, que son las del momento, con los mejores exóticos, somos luchadores, no somos youtubers, que bueno que tengan un push del momento con la gente de YouTube, pero aquí es lucha libre, entonces yo he luchado por toda la república, por toda la arena, en las mejores arenas, con lo mejor de lo mejor de las empresas, entonces créeme que las chotas no me quitan el sueño, y si ellas quieren un reto conmigo, pues para eso estoy, ¿no?, para grandes retos. ¿Un mensaje a toda la afición que se dio cita esta noche aquí en el Palenque? Pues, más como ustedes lo mencionan, ¿no?, que antes que nada agradecer el apoyo, agradecer la atención a los medios también, y que sigan cubriendo y que sigan asistiendo la gente a las funciones, sigan apoyando la lucha libre, sea exótico, mujer, mini, extremo, lo que sea, apoyen la bendita lucha libre porque hay mucha gente que vivimos de esto, y queremos estar aquí con ustedes en las plazas dándoles cariño, dándoles un gran espectáculo, y estando un rato agradable con las familias. Muchas gracias. Gracias.